Arroz La Garza presenta La Garza presenta La Garza presenta Eso tan divertido que se da cuando las amigas se reúnen en una noche de chicas No he tenido nunca problemas con otra mujer Yo siento que lo que está pasando no es que es una venganza, pero los hombres están un chingles La persona se me apareció en mi calle María Angélica Aureña, actriz apasionada y comunicadora Cero divismo y pura alegría la definen Hija extraordinaria, un gran ser humano Sabrina Gómez, genial, irreverente, rebelde con causas, fan de su hijo Actriz y comunicadora con un gran sentido del humor A veces algo negro Ellas son Tres mujeres en pánico Digo, tres mujeres al borde El VHD con su tarjeta mujer presenta Y aquí estoy con mis amigas, estas mujeres en pánico Estamos al borde Porque estamos hablando con estas fabulosas comunicadoras Y actrices Y sus alter ego En su próxima obra que se estrena ya mismo Mujeres, tres mujeres en pánico Ella me dio permiso de que yo podía sacar Y fui la persona más Tarde de la noche Y tu personaje te lo permite Mi personaje lo permite Así que vamos a estar hablando No con tres, sino con seis mujeres Diferentes Con diferentes situaciones Pero vamos a hablar sobre todo ¿Qué es lo que hablamos las mujeres, chicas? Cuando nos juntamos con una copa como hoy Así en un sofá ¿De qué hablamos? Hablamos de nuestro matrimonio De las que están casadas De nuestro noviazgo De nuestra vida sexual ¿Por qué? No lo vamos a mentir, señora Claro que hablamos ¿Qué más hablamos? Dile ¿Cómo tú estás en esa parte? Hablamos de... No Hablamos del trabajo Ay, esto fue yo también Hablamos del trabajo Me siento presionada Hablamos del trabajo Hablamos de nuestro día a día Hablamos de nuestros sueños futuros De las cosas que queremos contar Y no hablamos también De lo que le pasó a la amiga de mi amiga Claro Y del drama de la vecina Regularmente ese es el tema central Lo que le pasó a la amiga de mi amiga Empezamos siempre por el tema De... Tú supiste lo que le faltó A fulana Lo que le pasó a fulana Y si tenemos un par de copas de más Ay, mi amor Después decimos Porque tú sabes que es fulano Que soy yo que soy yo Sí, es un fulano Sí Salud 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 Coch Incluyendo a Ingrid Y yo entonces Y yo estoy por el otro lado Soy el diabito que le dice Eres una mujer joven Eres bella Pero tú es la vida real, señores Eres muy inteligente Eres una mujer sumamente interesante Graciosa Tómate tu tiempo Tómate tu tiempo ¿Quién está esperando? Estoy con Sabrina Este es el consejo Que le da la coach también De volverse loco Ahora Sabrina Vamos contigo Juego a la lata Genial Me vamos Me vamos Me vamos Usted es una mujer pública Por lo tanto Lo que pasa en su vida privada Lamentablemente No es baúl de nadie Usted estuvo separada Primero se casó Con una boda chulísima Que todo el mismo A través de las redes Muy original Me gusta tu bolsera Mucho también Guapísima Gracias a tu mujer De un chica mango Entonces ¿Qué pasa? No porque hay que aprovechar El tiempo Hay que optimizarlo Pero ¿Qué pasa? Tú tuviste una situación Y supimos que estabas separada Muchos de los que te queremos Pues estábamos preocupados Pensábamos que era el final Pero bendito sea Dios Hubo la reconciliación Niña Niña ¿Cómo pudiste? Porque esa es una de las situaciones Que hablamos las mujeres Sí, ¿cómo pudiste? Por favor, cuéntanos No, todas las mujeres Que estamos casadas o en pareja Y tú lo sabes, Yanisa Tenemos nuestra crisis Off and down Oye Eso fue una crisis De la que ustedes lograron salir Sí ¿Cuál fue el kit del asunto Para salir de ella? ¿Qué les funcionó? Que todavía se está trabajando En esas crisis Porque tú sabes que es un proceso Es un proceso Lo primero es que yo soy un ser Bastante complicado Que siempre lo digo Que no es un secreto para nadie De verdad ¿Tú sientes? Nadie lo hubiera percibido Tú hallas Con esa boca tuya Soy insoportable Psicorrígida Pero puro Es muy puntual Soy cuadrada con el tiempo Soy extremadamente disciplinada Con todo lo que yo hago Salta, le dije que mañana ya tiene una entrevista No, después ya no va Mañana no, no Es una semana Pero todo lo mío es Tú eres psicorrígida Sí Perfeccionista un poco Yo no sé si perfeccionista Pero sí muy psicorrígida Es que me gusta cuadrada Yo creo que sí, perfeccionista A ti te gusta buscar el más mínimo detalle Para mejorar las cosas Sí, sí Pero la crisis Mara Génica Buscámosle una botella de agua a esa niña Sí, buscámosle más Ok, pero primero ¿Qué detonó? ¿Y qué te hiciste? ¿Qué te funcionó como mujer al borde? En ese momento en pánico Sí Para salir a idosa Y rescatar tu matrimonio Me senté un día Conmigo misma Y me dije a mí misma A mí misma No, es verdad Sí mismo fue ¿Qué yo quiero? En unos cuantos años Quiero tener una familia O quiero ser La mujer que vive sola Que tiene un solo hijo Dice que es cool Que es cool Y que no le hace falta nada Y que ella misma Ella es famosa Mentira Le van a llover los enamorados Mentira Mucha gente puede pensar Falso La mujer que diga Ella está arrasando La mujer que diga Que no necesita un compañero en su vida Miente Está miente Busca una compañera Miente El puente no está sola Busca una compañera Tú me tenés bien Yo quiero tener más hijos Niña lo dijo Blanc Clean Yo quiero Yo quiero tener más hijos Una sabrinita Ojalá y se dé Si no se da Porque el mundo da vuelta Yo no sé qué va a pasar mañana Tú decidiste elegir cuál iba a ser Cuál era tu prioridad Que tú querías Eso fue lo que pensé Cuál era mi prioridad Y cómo yo me veía En tantos años más para adelante Tú sabes que eso fue Un acto de madurez Y de sensatez Lo que tú hiciste Gracias a Dios En ese momento Sí Y que habló la coach Gracias Gracias Pero es que para mí era muy duro Por ejemplo Yo no quería estar en mi casa Palom Yo no quería estar en mi casa Ese año que yo estuve separada Incluso Wow, fue un año Yo no sé Casi un año Una prueba grande Ese año que yo estuve casi separada Ese diciembre yo no hice ni siquiera Navidad Es verdad Yo no prendí ni un bombillo Es verdad O sea que la idea de volver a la calle Esa soltería adulta Es que cuando yo llegaba a mi casa Yo llegaba a mi realidad Era muy chulo la calle Eh, eh, eh Todo el mundo oscuro Eh, eh, eh Pero al final Todo el fuego Y al otro día Cuando te levanta uno Yo me quería dar dos batazos No al otro día Cuando yo llegaba a mi casa Que yo me veía sola Con un bendito gato Que salí de la Ay, pero eso es amor Gracias No tengan gato Tú sabes una cosa Yo te estoy oyendo Y yo Como yo viví Un divorcio Y yo duré seis años divorciada Y Dios me premió Me dio una oportunidad Y yo después de muchas rodillas De anunciación Amén Porque eso fue así Ahora yo viví lo que tú viviste Y realmente Ahora que tuve una segunda oportunidad Yo cuido Como lo más sagrado del mundo Mi familia Porque yo Yo llegué Yo maduré Y llegué a esa A esa determinación Que tú llegaste Que te hizo Pero tú llegaste a tiempo Para salvar el matrimonio Claro Pero como yo tuve una segunda oportunidad Aprendí mi lección Y ahora tengo esa actitud Porque igual que tú Valoro tanto la familia Que no me imagino Como que en la calle Y perdón manita Sí, no, no Porque son etapa Diferente No, no, no Porque yo te lo pido No va bien Porque tú también Tú eres joven Tú no tienes que echar Para la Ya me están haciendo señas Que vamos al primer corte Yo haya vuelto a arreglar mi matrimonio Que yo haya bajado las revoluciones También estoy preparada para el día Que no funcione tampoco O sea, yo no me iba a quedar Era con las dudas De que el que iba a pasar Que yo no darme esa oportunidad De que va a pasar Yo pensaba que ya se le iba a guardar Pero vete al break No, pero yo te he Vamos al break No, yo adoro a mi esposo Yo también Vamos al primer break Y volvemos Porque nosotros vamos a hablar con Yelisa Porque Yelisa Hubo un momento de su vida Donde ella pensó Bueno, parece que lo mío es quedarme sola Incluso le dijo papá Yo llena mi vida Con mi hijo amado Y con tu presencia Porque parece que no pegó una Y ahora está felizmente casada Vamos a una pausa Y volvemos Que aquí te estamos Ay, sí Estas son mujeres Que me da felicidad En el pánico Que estamos hablando De lo que hablamos las mujeres Como una copita Entre nosotras El que al mundo viva VHD Con su tarjeta Mujer Presentó Soy una mujer soltera No me enamoro de nadie Soy muy feliz Hago absolutamente Cada cosa que quiero Pero lo cierto es Que llegó un punto Que de pronto Se fueron las sparkles Se fue la magia Yo solté Al hombre que yo amaba Con locura Pero por qué fue que tú lo soltaste Es verdad Porque se acostaba Con todo el mundo Ah Un lugar exquisito Para cuidar nuestro cuerpo Nuestra cara La piel en general Es VIP Laser Clinic Y quiero que vayas Y preguntes Por el Accent Lo último en la tecnología O una de las últimas novedades Que tienen Para cuidar tu piel Es como el gimnasio De la piel Recuerden Accent En VIP Laser Clinic Viva Estamos de tu lado Presenta Y seguimos aquí Con mis tres mujeres En pánico Que hoy están al borde Oh yeah Digo porque borde Y pánico Tienen algo en común Las mujeres al borde Tienen que estar en pánico Óyeme Y la mujer al borde En algún momento u otro Muy a menudo Estamos en pánico Porque eso es parte De vivir intensamente Y de ser hembras Y de ser hembras Correcto Yelixa Lora Yelixa querida Yo decía ahorita Que en un momento Tu quote Dijiste Señor Jesús Lléname de ti De mí de mí Porque parece que renuncio A la vida amorosa Porque tú dijiste eso Estaba difícil La cosa Difícil no Ustedes saben Todas las que estamos aquí Que suena muy lindo A la hora de un pretendiente Enamorarte De cortejarse De cortejarse Y todo Todo el mundo entiende Todo el mundo entiende Todo el mundo entiende Que somos mujeres ocupadas Que nos debemos a un público Hasta que se desmetido en el asunto Y entonces Después le molesta Con un tweet Que yo ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Por qué tú le respondiste? Y saludamos mucho O sea Tanto que sonríe en la calle Pero ¿y qué? Yo estar tan definida Y tener mi norte tan claro En cuanto a mi carrera Y a mis proyectos Como empresa Pues entendía Que realmente el amor Con todo el respeto Que merecen Los caballeros anteriores O sea No iba a detener Mis proyectos laborales Ni mi intención de crecer Como empresaria Como mujer No, en serio Entonces yo dije Bueno, como todo el que llega Lo que quiere Que yo suelte esto Y suelte lo otro Pues yo lo siento Yo suelto a todo el mundo Y me quedo Con mi carrera Y con mi muchacho Y con mi muchacho Y entonces ya Papá dio en su momento Dijo Checha, toma esa cosita ahí Y nada Le dimos seguimiento Sí, porque Toma Ok En la obra Tú representas a Nancy Ay, sí Primero quiero que me presentes a Nancy Preséntame tu alter ego En tres mujeres Sí, Nancy Tres mujeres en pánico El próximo jueves Vamos Gracias Gracias a mi querida Alcántara Quien escribió esta obra original Para nosotras Mucho gusto Mi nombre es Nancy Soy una mujer soltera No me enamoro de nadie Soy muy feliz Hago absolutamente Cada cosa que quiero Y sobre todo Y no menos importante Cualquier varoncito Cosita que esté buena Y me guste por ahí Yo le voy a echar mano Rotos, rotos, rotos Y normal Y después de eso Tú sabes que lo hago un zumbón Pero soy muy feliz Ella los usa, Ingrid Usa los hombres Pero oye, me sabe Los envuelve ¿Y qué saben ustedes De las veces que me han usado a mí? Bueno Yo no he dicho nada Tampoco así Soy feliz Pero Nancy Me como todo lo que me gusta Eso es el sentimiento de la gente Me como todo lo que me gusta Y pum Ella no tiene tópago Eso es Me como lo que me gusta Pero ustedes saben lo grande Que hay muchas Nancy Muchísimas Y tú sabías Mira, ustedes sabían Que los hombres se están quejando Ella reproduce como lo grande Los hombres se están quejando De que hay muchas mujeres como tú Como Nancy Ah, por qué Díte algo Los hombres se están quejando De las Nancy Sabre no, Laura Y los hombres se están quejando Perdón Y Laura, los hombres están en pánico Laura Los hombres están en pánico ¿Y entonces? Y más pánico tienen Cuando se topan con una mujer como yo Como Laura ¿Y cómo es Laura? Laura es una mujer ¿Cómo va a estar dentro? Bebe Hasta allá Bebe Tan fina, mi amiga Laura, háblame de ti Siempre fina Tú sabes que yo soy una mujer Muy particular Después de mi divorcio Tú sabes que me quedé con un niño Yo solté al hombre que yo amaba Con locura ¿Pero por qué fue que tú lo soltaste? ¿Es verdad lo tenías por ahí? Porque se acostaba con todo el mundo Ah, era un perro Ah, perro Y yo soy una mujer Hasta con la trabajadora Yo soy una mujer Como un programa que tú hiciste una vez Una cabrona Claro Yo soy una mujer así ¿Es una mujer empoderada? Una mujer empoderada Entonces parece que él no estaba satisfecho Con lo que tenía Quedé embarazada Y parece que ya yo no le movía nada Y él decidió acostarse con todo el que llegara Y yo decidí romper ese matrimonio Ay, no, ya no me encanta Pero por eso es Por eso es Que hay O sea, hay tantos hombres Dominicanos y latinos Que están todo el tiempo pegando cuernos Que nunca están conformes No importa que la mujer sea como tú Empoderada, guapa, chula Y entonces ¿Por qué? Porque si te lo doy todo Todo te lo doy Y estoy única y exclusivamente para ti ¿Cuál es la necesidad de ir a buscar otra cosa para otro lado? ¿Cuál de ustedes creen que es la necesidad Que tiene el hombre latino Y el de nosotros en especial De ser tan fiel? ¿Por qué? Autoestima baja Necesita demostrarle lo demás que un monstruo Exactamente Con todo espantado Muchas veces Sí, porque si se lo tragaran O sea, si se quedaran con eso, ¿verdad? O sea, que su tema Después del debate de las peñas La manita de Dominic y las cosas ¿Por qué hay veces que tú dices No tiene que ver No es porque la mujer A veces dicen que es porque la mujer no se le mueve en la cama Miren, no es verdad Yo conozco mujeres que se le mueven en la cama El salto al tigre le hace, mi amor Y como quiera le pegó a mi cuerpo Pues yo le hice de todo El tuyo y elicótero Yo le hice de todo El helicótero la hizo Laura Yo le hice de todo a ese hombre Y como quiera al final me enteré Que había hecho y desecho Y había hecho de todo Con muchísimas mujeres por ahí ¿Y qué empoderó a Laura para que no dejara? Porque es el problema Que aquí están la mujer aguantando también Que yo dije que era una mujer demasiado valiosa Y que le había quedado muy grande Cojamos ahí mujer Y le dijimos que Dije, ay no, espérate que te lo obligado Le quedaste grande Le quedé muy grande Le recomendamos un jaboncito de castillo No te dio miedo quedarte sola Pero duré muchos años callada Por miedo a que me dejara Eso es violencia intrafamiliar también Esa violencia emocional Sin darme cuenta Me quedaba callada Porque yo tenía pánico A que ese hombre me dejara sola Y un día dije, basta Yo soy una mujer demasiado fabulosa Y demasiado aterrizada Para comerle disparates de pendejo Y lo suelte Sin embargo Aquí tenemos por ejemplo el caso De mi querida María Angélica Que es Elena Hola Hola Entonces Elena Elena Por lo que yo he oído Elena es inocentona Es buenona Es una estúpida Es una idiota Y para colmo Está enamorada Y comprometida Y para ella ahora mismo El mundo Seis meses de amor Y se va a casar Y de un tipo Que ni siquiera Sus mejores amigas ¿Puedo hablar de mí? No lo conocemos Mira lo que pasa es Yo soy Elena Si tú estás comprometida ¿Por qué tus amigas No lo conocemos? Mira yo soy Elena Lo cierto es que mis amigas Eran las de dentro del colegio Yo quería ser cool Y ser heavy Me juntaba con ella en recreo Pero es otra historia Esa es otra obra Esa es otra obra Nosotros salimos para mi cumpleaños Yo cumplo 30 En la vida real yo tengo 26 Digo 27 ¡Qué vieja! ¡Wow! ¡Qué anciana! Pero el punto es Que estamos Estamos con un tema En mi año número 30 Y de verdad Yo con ese nombre Más maravilloso del mundo Lo que pasa es que mis amigas No lo entienden Porque ya tienen envidia Porque no lo conocemos Ellas son como La santa inquisición del matrimonio No lo entendemos Porque no conocemos Yo no se lo voy a explicar Ella todo para ellas Ellas me dicen El matrimonio Es como una vuelta En ¿Cómo que se llama esto? Eso me va Una montaña rusa En montaña rusa Pero el matrimonio Es un poco una montaña rusa Ojo con él Es un camino lleno de sorpresas Pero es un camino El que yo quisiera recorrer Y sacar mis propias conclusiones Es muy estúpida Y ella no me deja Un tiempo suficiente Te estamos hablando Siete años de lágrima Pero lo que pasa Y no será que Laura no será que tú Estás hablando así Por lo que tú acabas de vivir Estás confiando de los hombres Porque no de nada No, no estoy de acuerdo Cállate No estoy desconfiada Porque en algún momento Va a llegar Ese hombre maravilloso Pero ella me quiere dar un tiempo Pero yo digo Yo esperar qué Pero algo Algo ven tus amigas Que no le está cuadrando El padrador Estás preparada Toda vida Para formalizar Una relación Para casarte Yo siento que ella El hecho de que su matrimonio No funcionara Ella cree que los demás matrimonios No vayan a funcionar Señor Yo besé mi obra Normal Se importa Ahora bien Laurita querida No yo soy Elena Perdón Elena Perdón Señores acuérdense que Yo voy a ser actriz Pero todavía estoy Proceso receso Ahora te digo yo Dime ¿Qué realmente ¿Qué parecido podría haber En tu personaje? Sí mamita Entre tus personajes Y tú Ya como María Angélica ¿Tienen algo en común? Lloró ya Lloró Ay Dios Sí Porque ella me dio buenona Y no se entona Hay algo en común Sí Yo creo que sí ¿Qué hay en común entre ustedes? Cuando yo leo la obra Me encuentro con un personaje muy noble Me encuentro con una Elena Muy maravillosa Como Vicente Como Vicente Vicente noble Yo no quiero ir ya Ahí la acaba No mandré Otro tranquilo Por favor Retímenle a ese señor ya Pero lo cierto es que yo me encuentro con una persona muy noble Que todavía cree en el amor Y que cree en la promesa del amor perfecto Yo no creo que eso sea tan así Viene violín Ingrid Viene violín Pero sí María Angélica y Elena se parecen En que tienen esa ilusión de el casarse Formar una familia Tú nunca te has casado No Pero sin embargo Elena permiso Ahora quiero hablar Gracias a Dios Y un anillo de cobre Mira Elena Un minuto Ahora quiero hablar con María Angélica Hace un tiempo atrás Hace ya un par de años O más Tú tuviste Porque yo te conozco Soy amiga Tú tuviste tu primer novio Y ese primer noviazgo Te duró siete años Toda la vida Yo necesito que tú me expliques Porque después de siete años Todo el mundo esperaba que te casaras Pero además me parece mucho tiempo Para hacer un primer amor tan joven Siete años Eran primos ellos ya Eran como casi hermanos De hecho señores Cuando ya besaban Era una aberración Era una falta de respeto ¿Por qué terminan después de siete años? Yo creo que nosotros ¿Por qué hacen durando siete años? Yo te voy a decir algo Yo una vez leí el tema de los soulmates De las almas gemelas Yo te puedo decir que esa persona En algún punto lo fue Tanto así Que yo cumple el año el 7 de octubre Y él el 6 Y era una cosa De que nos parecemos demasiado Era como el destino Era el destino De hecho nos eligieron En un casting por separado Que no fuimos juntos Para hacer una pareja Para hacer la pareja De novios Que se casaban Eso fue como un anuncio En un anuncio En una bicicleta Y eso fue una cosa tremenda Pues ustedes se casaron Nosotros no casamos La gente Porque ustedes lo hicieron Por intercambio Pero lo cierto es Que llegó un punto Que de pronto Se fueron las sparkles Se fue la magia Y fue como que Lo que yo quiera Sin embargo una persona A quien respeto Quiero muchísimo Y respeto mucho a su familia Y nos dimos cuenta Que no estaba funcionando Y tuvimos que separarnos Y de hecho nos separamos Y hoy día somos amigos Porque realmente De los siete años Claro, con razón Se fue el sparkling Porque a los siete Nada más fueron Manita Si a los dos o tres años Usted no se ha casado Y usted no tiene un anillo Deje eso Suelte eso Suelte eso Suelte eso Claro Brindemos Que vamos a otra pausa Y volvemos Salud Aquí ya Es un panico Al borde Viva Estamos de tu lado Presentó Nunca problemas Con otra mujer Yo siento Que lo que está pasando No es que hay una venganza Pero los hombres Están un chinglín La persona Se me apareció en mi casa Y dice ¿Vector es la pareja de fulano? Y yo sí Yo también Jergens Ultrahumectante O aloe Refrescante Mi favorita Es como cuido Mi piel Cada día Desde hace mucho tiempo Y de verdad Que me va divino Una piel suave Y terza A cualquier edad Mujer al borde Con Jergens Mujer al borde Ni te lleve Que se te lleve En la succ Mira Voy